El apoyo a los autónomos, que son uno de los principales motores de creación de riqueza y empleo en nuestro país, va en el ADN de Ciudadanos como partido político. De hecho, la primera proposición de ley que Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados y que ha sido finalmente aprobada y ya está en vigor, es precisamente la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Señor García, esta ley no es de su Gobierno. Esta ley fue propuesta por Ciudadanos y lleva en el pacto de investidura. Y quiero recalcarle exactamente lo mismo que le ha dicho el foro, porque usted no ha hecho absolutamente ningún tipo de mención ni a la enmienda que hemos presentado. No sé si es que está en desacuerdo, pero nos parece que, por un lado, el no reconocimiento de los méritos ajenos y, por otro lado, el no aceptar propuestas razonables, como voy a pasar a explicar ahora la enmienda que nosotros hemos presentado, no nos parece el camino más adecuado. Esta ley de Ciudadanos, vuelvo a repetir otra vez, una ley de Ciudadanos, no del Gobierno de España. Tengo que recordarle que en los diez años anteriores, tanto el Gobierno Socialista como el Partido Popular, prácticamente no hubo nada de legislación respecto a los autónomos. Efectivamente, introducía reformas de calado. Se introducía la extensión de la tarifa plana a 50 euros para nuevos autónomos, pero también se facilitaba el emprendimiento al empleo, mejoraba la cotización de los autónomos. Como usted bien dijo, se mejoraba la conciliación, se potenciaba la representatividad de las asociaciones, se mejoraba la protección social y también la fiscalidad de los autónomos. Además, la línea de ayudas con las que el Principado complementa esta tarifa, señora García, es un acuerdo que llevó al apoyo de los presupuestos que también llevaba el Partido Popular en la anterior legislatura, en el anterior periodo de presupuestos. Y expresaba la preocupación que tenía Ciudadanos precisamente por el tema de los autónomos. Evidentemente, la tarifa plana ha incidido positivamente en el flujo de entrada de los autónomos, pero también es verdad que una cierta recuperación económica pueda estar entre las razones de que haya ido disminuyendo ese número de autónomos, porque muchos de ellos hayan pasado a ser asalariados. En segundo lugar, estoy de acuerdo con usted en que la negativa del consejero ayer quizás fuera precipitada, porque tengo que decirle una cosa, sí hay fondos para esta ayuda. ¿Y por qué hay fondos? Porque no se gastaron los del presupuesto pasado. Porque las ayudas para las tarifas se convocaron durante solamente una semana, se convocaron en verano y muchas personas no se enteraron de la posibilidad de solicitarlas. En todo caso, nosotros apoyamos una propuesta cuando es razonable, independientemente de quién la proponga. Veo que ustedes no van a practicar lo mismo con nuestra enmienda. Le voy a explicar ahora, para que explique usted en su momento a otros autónomos por qué va a decir que no a la enmienda que nosotros proponemos. Desde Ciudadanos creemos que hay que ir más allá. Y mire, la actividad de los autónomos está en muchos casos muy condicionada por sectores claramente estacionales. La estacionalidad condiciona el desarrollo de cualquier sector, pero en el caso de los trabajadores autónomos provoca que permanezcan en alta en las épocas de alta concentración de actividad. Por ejemplo, en el caso del sector turístico, en verano, en Semana Santa y en Navidad. Y que se den de baja en el sistema porque los costes fijos disuaden de muchos de permanecer en alta en los periodos de baja actividad. Perdón un momento, señor presidente. Señor Fernando Bartolomé, me pide que por favor se guarde silencio. Y comprendo su petición. Por favor, le ruego silencio. Prosiga. Esto no permite, por ejemplo, la profesionalización, la búsqueda de nuevas actividades innovadoras o de diversificación que permitan extender la actividad a los meses de baja concentración de actividad. Además, y volviendo a poner de ejemplo el sector turístico, favorece la economía sumergida en esos periodos de baja actividad. Y esto condiciona la calidad del sector turístico en gran medida. Por lo tanto, creemos que una medida que ayuda a la cobertura de una parte de las cuotas de la seguridad social dirigidas a los autónomos que desarrollen su actividad en sectores marcados por la estacionalidad, como la hostelería y el turismo, siempre que coticen con normalidad durante al menos seis meses al año y que mantenga su actividad durante todo el año, pueda ayudar y mucho a consolidar, crecer y profesionalizar la actividad de estos autónomos. Evidentemente, quedan muchas medidas por hacer respecto al fomento y consolidación del emprendimiento. Por ejemplo, una ley de apoyo al emprendimiento, un plan de fomento de la cultura emprendedora, una ley que en estos momentos carecemos de ella porque la propia también que presentó el Partido Popular con nuestro apoyo se dio la vuelta en esta Cámara, la integración y coordinación de los diferentes recursos de asesoramiento, orientación y apoyo al emprendimiento, la simplificación de todos los procedimientos administrativos, en fin, el acceso a la financiación. Vamos a apoyar esta moción que ustedes presentan porque nos parece razonable.